Estamos pasando momentos de angustia en todo el mundo por COVID-19, la pandemia que poco a poco se ha extendido al grado que ya todo el mundo está en esta situación. Cuando se oía de la pandemia, aquí en Estados Unidos aún no llegaba a esto que ahora está pasando. Estamos en cuarentena a mitad del mes de abril a 11, se termina el 30, pero hemos estado escuchando en las noticias que a lo mejor se puede extender. La verdad de la noche a la mañana, quedarse sin trabajo, cerrar todo, no poder salir, es algo que atrae consecuencias como a mí me trajo, que es la depresión, la ansiedad, la preocupación. Gracias a Dios he tratado de controlarlo, ya estoy mejor, ya que mi preocupación era mi hijo, cuidarlo nomás, protegerlo lo más que se pudiera, evitar salir los dos, estar aquí encerrados, salir nada más para lo necesario. Y nada más estarnos asomando por la ventana hacia el parqueadero, que es lo que yo veo, y un pedazo de calle, ver cómo pasa un carro cada, quién sabe, cada cuántas horas. Es muy difícil, muy difícil, el salir a comprar lo que se va necesitando, no día a día, una vez a la semana, salir y tratar de llevar lo básico para el hogar. Pero salir con un niño que apenas va a cumplir cinco años, que no se le puede explicar bien o se le explica, pero él no tiene la noción de lo que es esto. Es más angustiante salir y ver que mucha gente toma sus precauciones, pero hay otras muchas que no la están tomando. La preocupación más grande es, aparte de nuestros hijos, me imagino, porque para mí es mi hijo, mi preocupación que se me vaya a, ahora sí vaya a agarrar el virus, o sea, o él o yo, es muy preocupante para mí. Pero también vienen las preocupaciones de la renta, los viles, que estos no paran. Sí, hay unas pequeñas extensiones, pero todavía no hay trabajo. No se sabe para cuándo. En mi trabajo tengo un descanso indefinido por lo que está pasando. No hay fecha aún. Hay otros trabajos que definitivamente van a cerrar, o sea, ya cerraron definitivamente, o sea, que son las escuelas, definido hasta el nuevo curso. Ahorita hay trabajo, lo que son las yardas, cositas así que son necesarias, tiendas de productos comestibles, gasolineras. Pero pues, uno vive en la desesperación, en la angustia. El simple hecho de salir a comprar es muy, es muy estresante. Ahora, más que nunca, si antes uno tenía un poquito de sentirse solo, ahorita más que nunca está más aislado de todo mundo. Lo único, lo único que hacemos es hablar por teléfono, videollamadas. Pero, sí, y la verdad, hay personas que pues no están tomando precauciones. Ayer fui a la tienda. Yo, la verdad, mis guantes, tapabocas. Busqué una tienda que no estuviera con mucha gente, llego, cuando me doy cuenta al entrar que serían dos minutos, ya había mucha gente. Volteé a verlos y nadie estaba protegido. Tiendas que no tienen mucho espacio más que para unas, o sea, estamos uno a la par del otro, ¿sí? En pasillitos donde sales primero tú para que entre el otro. Entonces, no hay precauciones ni en las tiendas, más en las tiendas hispanas. Yo de la desesperación, yo cuando vi todo un montón de gente, había una persona que estaba tositosa y yo quería salir corriendo. Terminé, agarré lo que iba a llevar, fui a pagar a la caja y vámonos, porque hay mucha gente que no está tomando precauciones. Cosas que pasan y que creo que vamos a seguir pasando por un buen rato. Gracias. Gracias. Gracias.